Hola a todos, soy NSRG trasciéndole a su nuevo amplio comentado para mi canal, espero les guste. Esta vez vamos a continuar con la historia donde dejamos en el Dino Crisis 2. Segundo reinicio, jugando en dificultad normal y con balas infinitas. Si no vieron el capítulo anterior, los invito a que lo vean, está bastante interesante y se van a rir un rato. Y si les parece muy fácil ver la serie así, jugando con balas infinitas, en la descripción y el comentario fijado de todos los videos de la serie, van a tener un link que los va a llevar a la lista de reproducción de la serie original, sin las balas infinitas serie, con la cual llegué a desbloquear esta otra opción. Y ahora sí, vamos a empezar directamente. Cargamos ahí la partida para que se vea. Y continuamos. Estoy viendo más o menos de qué forma conviene ir empezando los videos de esta serie. Aunque no voy a mentir, estaba un poquito nervioso porque no sabía bien qué grabar. Porque hay muchas cosas que me habría gustado, pero con... ...las demoras de... ...el juego que pasó antes por culpa del Plants vs Zombies con el tema de los copybots, pues se me atrasó toda la agenda y al final me terminé cebando a grabar puro Resident Evil Outbreak. Que por mí no hay problema, o sea, yo podría jugar a esos 24-7 toda la semana y no me molesta. De mis Resident Evil Outbreak. Pero bueno, la cosa es que ustedes tengan video para ver, ¿no? Y ahora sí, vamos a ver qué anda. Teníamos que ir a la parte del submarino, si no me acuerdo mal, ¿no? Así que podemos ir a Edward City, que no hay nada. O podemos ir directamente al centro de Tercera Energía, que es donde tenemos que ir. Así que vamos para allá. Sí. Que se viene el momento. Arca de Heimashingen. Ahí está. Sale y tiro, tío. Dispara a tus enemigos hasta que llegue a tu destino. Muy bien. Si la manqué, no me lo tengan en cuenta. Y que estoy recién levantado para vetear. Así que... No voy a hacerme una moda así muy loca. Y si no comento mucho, es para concentrarme. Así que me disculpo. Ya cuando pasemos a esta sección, nos hablamos como siempre a la persona. No me mantengo a tenerlo porque si viene uno. Ahí está. Voy a tirarle pechos. No lo voy a hacer más. No. Viene, viene, viene. Encima de la urbana son un poquito más tanquetas. Bien. No, no. No, no. Eso no lo puede estar bien. No, no. Nada más que ahí no tiene por todas la la metrachita. Je. Bueno, ahora van a empezar a jugar los voladores. Genove. Y no. 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 Me acuerdo que ellos se lanzan. Ahí está. Y no. Vamos bajando la luz a esta hora. Y después va a venir una mezcla de la luz. El pie. Y ahora sí. Lo voy dando tranquilamente. Que venga a los que quieran venir. Tengo plomo para todos. Tengo ganas de romper. Estar alguna que me perseguí por ahí que me quedo cuidado, pero... No hay tiempo humano suficiente para hacer todo, así que... Tengo que elegir a veces. A veces no. Es normal que entren un poco los nervios a la hora de decidirse por qué traer. Para que, bueno, cada juego me tomo dos un tiempo diferente, ¿no? Hay algunos que en una media horita o así, como mucho, lo puedo grabar. Hay otros como este que ya me requieren sesiones un poco más largas. Están quizás más entretenidos. Todas cuestiones de gustos. Y de disponibilidad, claro. No. Ok. Más o menos. La equipados y encima no da maje. Pero no me lo contaron. 50.000 puntos. Toma. Uy, con esta tenemos la... La automaxinga. Bien. A ver. ¿Tenemos algo nuevo que comprar? Esta es la primera vez que lo hago sin daño, no creo que mejor. Ok. Utensillos. La pila eléctrica para potenciar el... El aturdidor. De Regina. Me alcanza justo la ametralladora de rafas rápidas y potentes. Buena elección. Hasta el propio jugueto lo hice. Y él lanza misiles. Para tener misiles de rastro a la vez. Arma muy potente. Hermoso. Belísimo. Una buena... Potencia de fuego que quiere. Oh, oh, oh. Y saben lo que se viene, ¿no? Podría usar esto con... Lo otro, pero no. Vamos, chisierro ya, de verdad. Yo quiero una magia gratis. Voy a guardar la partida de que tengo un arma bien pepina. Que esto me lo paso en un respiro, no pasa nada. Hay que rollear la historia. Tiquititititit, estamos en modo speedrun. Quiero traer esto en el propio día que lo estoy grabando. Dylan no está, pero si vamos a Dark City está. Ya lo vamos a traer. En su momento tengo un poco de hipo. Uy, carajo. Cosas de nervios. Hola. Comela. Estar de vos. No. Y... no. Y... no. Y... no. Padrabo también. Tengo misiles para todos. Esto es lo mejor que se podía hacer en un juego de camp contra la época. Hago un buen lanzacote infinito que banchotea todo lo que toque. Bueno, excepto en MSI que se tanqueó a dos. Pero aún en la segunda fase sí se moría cuando uno hace. No pasa nada. Seguía estando rotísimo igual. Combo de 10 y nada más. Toma. Pasillo 1. Va a matarlo. Tengo que retomar los Resident Evil clásicos en algún momento. Es que me daba cosillas pues jugarlo y... no sé. Sentía como que a veces no sabía mucho. Y es como que... Uno si se esfuerza espera que sea para que, bueno, se vea lo que uno hace. Entiendo que cada uno tiene sus tiempos. Y es complicado pues ver cosillas. Que yo mismo estuve en ese lugar así que sé que da pereza ver los vídeos que a veces pueden quedar un poco largos. De una hora y eso. Pero está bien. Yo porque me da un poco de lástima dejar series a medias por... ... cuestiones personales o por mera frijera o por dificultad en exceso. Y cosillas así. Me pasó en su momento con el Spelunky Classic la verdad. Que ciertamente estaba a nada de pasármelo pero... ...estaba muy frustrante. Me recontrapasé de Traeger editando el último gameplay que hice de esa serie hasta la fecha y... ... nadie lo vio. Y fue como... ...que bronquilla que me agarro con eso. Pero bueno. O sea me volví loco editando lo que estuve creo que días y todo. Y al final ni fue ni fue. Y nunca supe si hice bien en jugarlo sin música y remusicalizándolo yo. O si debí usar la música por defecto. Y con el cambio de disco y todo ni siquiera me acuerdo de si se guardó la partida siquiera. Porque el Spelunky Classic la gracia que tiene el juego... ...es que la partida no se guarda como un juego convencional sino que... ...por alguna razón al creador le pareció buena idea que la partida se guardara en el registro de Windows. Así que a la que el registro se jode o cambian de disco... ...se pierde. Y tendría que ver si lo que jugué en esa partida se guardó o tendría que volverlo a jugar. Porque me faltaba creo que seis mil de oro o algo así para desbloquear el atajo al hielo. Y después ya solo faltaba desbloquearse el... ...el atajo al templo para volver a llegar. Y de ahí podía desbloquear una... ...cosita interesante un nuevo personaje para jugar. Que está bastante roto. Y si podía de paso mostrar el ending del juego pues lo mostraba y listo. Porque mi idea era... ...platinar el Classic y cuando lo hiciera... ...pasar a jugar la versión HD de Steam que está bastante mejor y más completa con más cosas... ...y que obviamente se ve mejor. Pero bueno, no quería saltarme en ningún juego porque... ...ese es todavía más difícil de lo que ya es la original. Entonces se dieron una idea, ¿no? Bueno, a ver, momento de lectura. Hay algo debajo, se encontró un nuevo archivo de una sobre. Venga una vez. Teranón. Significado con alas y desdentados. Longitud 3 metros. Enverdura 6 metros. Observación. Suelen alimentarse de peces. Estos reptiles voladores se encuentran normalmente cerca de las orillas de los lagos. Planean sobre el agua buscando peces realizando veloces picados para atrapar a su presa. Aunque su dieta consiste principalmente en pescado, también se alimentan de pequeños reptiles y mamíferos, incluso humanos. Los teranodones han empezado a atacar a los seres humanos cerca del edificio en un intento de proteger su territorio. Antes de combate. Cuando se sobrevuelan en círculos, será muy difícil dispararles. Parece que vuelan lentamente, pero en realidad pueden maniobrar con bastante rapidez. Antes de su ataque, revolotearán encima y te rodearán. Esa es tu oportunidad de derribarlos. Una cosa que debes recordar es que su piel tiene un blindaje natural bastante más grueso a lo que parece. Si te ocupas demasiado de derribar a uno, los otros te atacarán cuando bajes la guardia. Para reducir las posibilidades de que esto ocurra, es muy importante seleccionar el arma apropiada. Un fucking lanzacohetes. Qué más apropiado que eso. A ver otro archivo. Listo. Un poco de combo. Vamos a introducir otra vez. A ver. Papeles del soldado. Parece ser que este es el fin de todos nosotros. Qué ironía. Sobrevivir todo este tiempo para ser asesinados por humanos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estas gentes con la cara oculta por cascos y extraños trajes? He conseguido escapar de algún modo, pero me parece que han perdido la llave de este edificio. Qué idiota. Sólo se me ocurre un sitio donde puede estar. Debo de haberla perdido de cerca al manantial de la selva. Manantial de la selva. Ese manantial tiene una corriente bastante rápida para su pequeño tamaño. Debo volver así rápidamente o de lo contrario, tal vez la corriente se lleve la llave lejos. Los del casco me han robado el disco que tenía que entregar con el Mason. Creo que los datos tenían algo que ver con una autopsia. Ahí está. Perdón o se haya escuchado mucho griterio de fondo. Los datos de la misión han sido autorizados. Pero es que tengo visión de mañana y los que se levantan a joder tempranito. Así que no hay problema. El filtro se ocupará. Quiero pensar. Visión prioritaria. Busca la tarjeta de llave del edificio de 3D de energía. Situada en algún sitio de cerca al manantial en la zona selvática. Todo bien. Ahí está el mapita para los que lo usen. Yo no lo uso. Tómalo. Un rico combo de 10. 2, 2, 3. 3, 3, 3, 4. 3, 4, 3, 4. 15, 15 por acá, 15 por acá. Como de 13? Si. 10.000 de nuevo más. Voy a juntar juntos. Arrolete. Así que el Red si tiene que poder desbloquearse seguro cuando termine la historia. Ya vamos a tener completo el Dino Coliseo y lo vamos a poder jugar. Yo sé que da pereza. Sé que ese último gameplay quedó muy largo. Sé que el juego quizá no parezca demasiado, pero es más complejo de lo que se ve. Pero agradecería bastante que se tomen el trabajo de... ...verse ese último gameplay para ver qué onda con el feedback. Y si mantengo la edición así, ¿no? Y si dejo la música del juego muteada y le pongo yo música después en postproducción... ...para variar un poco y que no se escuche siempre la misma. Que está bien, pero puede llegar a quemar un poco el estrés de escuchar siempre la misma canción. En una partida, en un juego en el que esto es muy difícil. O si volvemos al principio y jugamos con su música por defecto y vemos qué onda. O una mezcla de las dos, quién sabe. Y de paso, pues se ríen un rato así de... ...de verme tinteado. Trae carder. Que sí, en el momento parece como que uno por ahí se enoja o algo, pero hasta yo mismo me... ...me río bastante de verme así. O sea, una buena manqueda siempre es divertida de ver en YouTube. De eso se trata. Porque, bueno, para ver Morse así, partidas topros, ya está lleno de gente. Y de opciones para ver. Pero, ¿quién te hace un gameplay en el que jugando mal quede bien? Ah, eso está bien. Así que, bueno, tenganlo en cuenta y me dicen. Y si no directamente, pues me lo responden o no sé. Porque me da pereza preguntarlo por escrito, porque, viste, me... ...me gusta hacer una interacción así un poco más humana. De viva voz. Y no por escrito, porque es un poquito meh. Así que, bueno, cómela. Y... ...y son las evasiones. Dale. Y otro pedos. Y otro pedos. O dale, deja. De hacer un truquete del museo. Con un misilazo. A tu casa no se quide. Otro rico no da maje. Que también estuve un poquito de tryhard farmeando en el Plants vs. Zombies. Así que para cuando toque jugarlo esta semanita entrante, ya voy a tener compradas unas cuantas cositas. Y ya me estudié bien cómo es que se conseguía el logro de jugar con setas en un nivel de día. Así que voy a intentar sacarlo en la medida de lo posible, tal vez. Espero que salga. Espérame que voy a guardar la partida, por si acaso. Por lo que pueda pasar. Que total, para jugar, más o menos dando la emoción, ya tengo la versión del primer reinicio. Ahora me apetece terminar lo antes posible de grabar. Y listo. Porque quiero ser puntual. Debergo que llegue a la zona de la selva. Volvemos. Puedo hacer lo interesante y poner alguna musiquilla bonita, como hice en su momento en la anterior versión. Probablemente lo haga. Quizá en posproducción después me va a dar pereza un poco, pero lo voy a hacer igual. Total, si hay algo que hay ahora mismo es tiempo, así que no hay problema. Se puede uno ocupar de otras cosillas. No hay dinosaurios, por suerte. Aunque siempre me quedó la duda, tal vez. O sea, si con Dylan no lo matan al que está acá y vuelven a pasar con Regina, seguiría estando. La verdad no sabría decir. Pero bueno, para compensar un poco el sonido ambiente, que son solo rugidos de dinosaurios a la distancia y bichillos. Y agua corriendo, grabamos una musiquita de un juego muy hermoso. Y muy antiguo. Tiene que estar por acá. Hay manantial que fluye entre las rojas. Entre las rocas. Hay hojas y otros objetos ligeros que vayan flotando en el agua. Tengo ganas de jugar un poco más a los Outbreak, pero bueno. Tengo que contenerme un poquito, porque no quiero quemar demasiado el juego. Porque está bastante bueno, pero no sé. Me preocupa que se cansen de ver tanto lo mismo. Opa. Gracias, señor hoja. Hay una tarjeta llave. Debe haber llegado hasta aquí con la corriente. Tienes tarjeta edificio, tercera energía. No, transmisión, si utilizamos. Ahora que la patrulla es tu operativa, debe arrastrar las zonas inexploradas. Ahí está. Chau, regiré. ¿Por qué no intento sacar a los Ultras? Un momentito, así rápido. Un momentito más. Con este lanzamiento visible, que es tan difícil de hacerlo. Si quedan algunos en el spawn. Salve el ruto norte. One. Vengan que tengo pa' todos. Joder, ahora pongo la primera epona. No. Te calmas con las mordiditas. ¿Me dejas ir? Por puto. Ok. Entendí en directa. No quieren que lo saque ahora. No pasa nada. Focus. Concentrate. No vine a farmear Ultras. Vine a hacer victoria. Pero bueno, si me lo dejan hacer, estoy encantado. Ata de 4. Uy. 5. Y creo que me esquivan los guapultos. E-te-te-te-te-te-te. Uy. Toma. 7. Un rico combo de 7. Vamos a los kills. No. Limpié demasiado la zona. Haciendo la ponte de tu hermano, mira. No importa. Hoy estoy jugando estilo así, chilardo. Me voy. Con una de más que me conformo, gracias. Total, ya dije. Los Ultras, ya los mostré. Ya mostré su existencia y ya expliqué cómo se los consigue. Así que. Los que quieran verlos, pues se chequean los videos de la serie. Y fue. Cuando tengan que salir, saldrán. Y si no, tampoco hay prisa. Yo ya cumplí. Ya los vi. Y estoy satisfecho. Bueno, ahora sí. Volvamos a la tercera energía esa de estos cojones. Podría jugar quizá el primero de necrosis. Pero bueno, no está tan pulido como este. Si bien, este es más de acción que de miedo. Lo que yo le voy a hacer es la tercera energía. Es el que más se suele gustar, ¿no? Porque está más refinado y eso por algo es la secuela. Lástima que del 3 no puede decirse lo mismo. Pero está bien. También está el Dino Stalker. Que es un poco así del estilo Resident Evil Survivor. Ese también estaba muy bueno, ¿sí? Por más que la crítica chillaba un poco por el tema de la primera persona, pero... En cuanto al lore estaba bonito igualmente. Según recuerdo, ese va también después del Resident Evil 2. Así que estaría interesante quizá jugarlo cuando pase la historia del 2. O quizá, no sé. Inclusive jugar al 3, si les apetece. Pero recordemos que todavía tengo a medias el primer escenario del 2. Y el... Y el escenario en modo avanzado con Jill en el 1. Y jugar con cualquiera en general. Con Chris también en el 1. Pero bueno, con Chris no me gusta jugar porque, como ya dije, el tipo es un manco. Y la historia es mucho más difícil con él. Porque, bueno, como dije, es un manco. No sabe nada. Entonces tiene que estar a cada rato... Rebeca metiéndose en medio para hacer un plus de básico. Que también es un poco manca, pero bueno. Es lo que... O sea, no tienen la skill que tiene Jill. Básicamente. Pero bueno. En algún punto lo tengo que hacer igualmente. Porque yo soy un poco así completista. Me gusta siempre hacer todo lo que se puede hacer. Platinar todo lo platinable. En la medida de lo posible. Para que la gente, pues, tenga opciones para ver. Y poder responder preguntas a los que se preguntarían por ahí. ¿Y cómo sería la historia con tal o con cual? ¿Y qué pasa si juegan con este o con aquel? ¿O si hacen esto o lo otro? Entonces está interesante, pues, responder eso, ¿no? Y de paso dar un poco de variedad para no usar siempre... ...los mismos personajes. ¿Jugar con uno solo y fue? Ahí está. Tenemos la tarjetilla de la tercera energía. Y nos vemos. Acá no sé por qué no me dieron una imagen. Porque no me pegaron. Pero bueno. Estamos en el congelador. Creo que vienen más Plesis. Hola. A tu vez. Qué buenos tiempos los Adventure Island, me acordé. Por los Plesios Aure. Están bonitos. De vez en cuando me dan como ganas de rejugarlos. Pero a la vez me da pereza porque son difíciles. Aunque no negaré que me convence un poco la idea. No sé. Alguna cosita así de reyo. Inclusive algo de lo que me han pasado por ahí, sí. Es que me tengo que mentalizar para hacer todo básicamente. Decidirme y organizarme. Pero a la vez no me gusta dejar a medias todo lo que ya comencé. Y al tener más series comentadas como 10 tiene la semana, pues sé lo que tiene. Por lo menos sé que tengo bastantes opciones sobre de dónde elegir. Y bueno. Un hermoso no de magia de 10.000. Y vamos a hacerle control. Voy a la control room. De A. Estoy bilingüish. Llevo una sana media horita. A ver. Que había documentos por acá. Acá hay uno. Aumento de altura. A ver. Informes sobre mecánicos. 2 de junio, 10.30 pm. Mañana por la tarde van a venir dos mecánicos de Edward City a este edificio. Toca hacer la revisión anual de mantenimiento del reactor de tercera energía. Esta será la novena vez. En el instante en que algo ocurra el generador submarino no tendremos posibilidad de sobrevivir. Todo lo que podemos hacer es rezar para que las cosas salgan bien. Aunque parezca raro, a veces tengo la sensación de que si el reactor reventase nos haría un favor a todos. 3 de junio, 4 pm. Los mecánicos que fueron al reactor submarino de tercera energía no han vuelto. Es probable que se hayan convertido en la merienda de alguien. Esto es un gran problema. Bob, uno de ellos, tiene la llave de la entrada de Edward City. Es fundamental que recuperemos la llave si queremos volver a entrar en Edward City desde este edificio. Supongo que no tengo más opción que ponerme el traje de buceo y bajar ahí. Ojalá yo no sea el póster. Spoiler, fue el póster. Se mamó. A ver, acá había un documento de dinosaurio. Me parece. En la pantalla terminada, que va a ser la cantidad total de energía generada en estas estaciones. Probablemente plan de distribuir la energía mediante el ordenador. Ok. Llave de caja. ¿Dónde estaba el documento? Yo me acuerdo. Acá había un archivo de dinosaurio. Es una terminal de control porque han probado el estado operativo del suministro éctil que este edificio. Parece que vos ahí solo tuviesen un generador para todo el edificio. Listo, ya lo vi. ¿Dónde llegaron? Pasa esta... Acá era. Ahí, algo debajo se encontró un archivo de dinosaurio. Ahí está. Mosasaurio. Significado del agarra todo el río Mos. Longitud 6 metros, altura 0,8 metros. Observación. La dieta principal del Mosasaurio parece estar compuesta de amonites que viven en el fondo del lago. Durante su época de reproducción, muchos Mosasaurios se reúnen cerca del edificio buscando comida. Sus mandíbulas lo suficientemente fuertes como para triturar los crustáceos más duros son un gran peligro para el ser humano. Ni el traje de uso más resistente aguanta el mordisco del Mosasaurio. A pesar de su enorme tamaño, son extraordinariamente ágiles y capaces de nadar con bastante rapidez. Notas de combate. Cuando te ataco en Mosasaurio, intenta detenerlo. Una manera es disparando agujas desde el traje de buceo. El método más efectivo es usar la onda de choque y dejarlos inconscientes. Este método es especialmente útil cuando te enfrentas a más de uno de ellos. Suelen merodear lugares pequeños o oscuros donde se esconden. Ten cuidado con los muros, con aberturas y cavidades. Ahí está. Ahora lo vamos a ver de que un ratito. No se preocupen. Todo bien. Pero si ellos se bajan, no pasa nada. Mejor, porque me estaba acalambrando un poco. Bien, ahora si no recuerdo mal, tengo que salir un poquito acá. A buscar al primo de Forest. Que lo picotearon los Petris. Para sacarle la tarjeta. Total, ya no le va a hacer falta a él porque ya está riquiado así. Le estoy haciendo un favor. Eh, no, pero... Una banica así de homicidios. A tu boli. Otra vez. Vale, se mueve ahí. Fuera. 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 A ver. Dale. Hay una tarjeta de identificación dentro del bolsillo de la camisa. Tarjeta del mecánico, gracias. Hay un cadáver en la mano, sostiene una pistola. Ha utilizado las balas. Tiene muchas heridas que parecen haber sido provocadas por picotazos. Como dije, el primo de Forest. Pero este en vez de un lanzagraná, se fue con una pistolita grande. Bueno, el eje de contrastos no se usan pistolas. Si no, los matan. Sale de control. Vamos a guardar la partida. A ver si hay algo más que comprar antes de bajar al subterráneo submarino. Y aquí, ¿es el subterráneo o submarino? No sé. Vale, pregunte. Re cualquiera. Ok. Vámonos. La tarjeta del mecánico. Había que hacerla, acá me parece. Ay, mierda. No me acuerdo de leer la puta madre. Después tenía que buscar la contraseña afuera. El ansio. No importa. Voy a misiliar algunos... Blesisaurios de camino, así que no hay problema. No es al cuete el viaje. A ver, a ver... Hue... Y... Hue... Y... Hue... Ahí está. Igual costó bastante el tema del farmeo con el plan sobre esos zombies. Pues... Porque como dije, solamente iba a farmear fuera de cámara jugando en modalidades que ya hubiera pasado. Y como solo pasé la supervivencia de día original, es un poquito... Es... Porque a mí me gusta jugar en las de tejado y piscina, pero como todavía no las completé... Pues me tuve que limitar un poco intencionalmente para poder farmear sin que se pierdan nada. No. Alguna plantilla se me habría encontrado. Y vengo comprando bastantes ítems. Pero... Está bien. Lo que son los niveles así nuevos, la primera vez que los pase los voy a... Pasar en cámara, no se preocupen. Es una caja para colocar pequeñas herramientas de aeroporación. Necesito una llave para abrirla. ¿Será esta llave, tal vez? Ahí está. Documento, please. Código del ascensor. El código de seguridad del ascensor que lleva el rector submarino y el tercero de energía ha sido cambiado. El nuevo código es 5210. Ahí está. Gracias. Y se cierra automáticamente. Muy amable. Eso es lo que me cita. 5210. Vamos a insertar el código. Pero yo quiero subir mientras manejo con una mano sin la que paus. Ahí está. Listo. Un poquito para la suerte, ¿viste? Otro hermoso nuevo amaje de 20.000 en total. Muy bueno. Los plezis dan mucho puntaje. Aunque queda poco que comprar igualmente, pero está bien. Mejor que sobrino que falte, ¿no? Uy. Otro he equivocado. Ahora sí dan el fucking código. Introduce el código de seguridad de cuatro cifras. Primero, bueno, a ver. 5, 2, 1, 0. Prefiero a la verdad el sistema que usan los Oprex. Código de seguridad confirmado, puedo utilizar el ascensor. En vez de poner así, de una en una. De izquierda a derecha, preferible scroller de arriba para abajo. Conoce las instalaciones submarinas. Vamos a utilizar el ascensor. Pero bueno, limitaciones de la época, se supone. Un pasillo así, estilo umbralístico. End of the road. Que, Dios mío, miedo me da cuando me toque jugar el escenario final. Dios mío. Si ya me tardo jugando los normales, el último va a ser una locura. Un poco de hipo. Pero bueno, hay que hacerlo en algún momento. Ay, Dios. Qué locura. En fin. Esos van a durar seguramente una hora como mínimo. Pero bueno, como es el escenario final, es normal que sean difíciles y extensos. Por algo es el último escenario, se supone, ¿no? Pero bueno, eso es un problema para mí ya del futuro. Reactivar alimentación. Para vos. He oído que se te ha puesto al cargo de esta zona. Como regalo por tu ascenso, vea que una nota que tal vez te sea útil. Tiene que ver con reactivar la alimentación. Incluso cuando inicias el programa de reactivación de la alimentación, se para a menudo, ¿verdad? Bien. Se da un fallo en el funcionamiento de las tres terminales de control. Y aquí algunos consejos para manejarlas. Cuando inicializas el programa, se sobrecarga rápidamente y la bombilla se pone roja, ¿verdad? Pues cuando eso ocurra, todo lo que hay que hacer es darle un golpe con cualquier utensilio eléctrico. Ya verás como eso lo despierta. Buena suerte. Nos vemos. Mike. Se mamó el Mike. Equide. Dentro de un traje de buceo, necesitas reanudar la alimentación de energía para extraer el traje. Pero bueno. Vamos a restablecer la corriente. Para que haya un poco de electricity. Y nos vamos. Me hago el bilingüe porque sí. Por los loles. Se termina el control de la energía de todas las máquinas. De las alas se acortan la energía del ascensor y el recinto donde está el traje de buceo. En la pantalla aparece el programa para restaurar la energía. Escalar un poco la garganta porque me molesta. ¿Va a restaurar energía? Sí. Ok. Hay que acomodarse un poquito y... ¡Uy! Voy a darle una buena taseridad. Está acá. ¡Uy! ¡Ay, carajo! Ahí está. Otra por acá. Y... ¡Uy! Ese hace mucho que no. Así que... Ahí estamos. Había un lugar donde te podías acomodar. Para darle a todos desde el mismo sitio. Pero ahora no me acuerdo. Así que lo vamos a hacer a la antigua. Y fue. ¡Ay, Dios! Ahí está. A la primera. La que pagamos. Sape. Y... Ya funciona todo. Muy bien. Volvemos a ponerle una armada de verdad. Que igual ahora no lo vamos a usar. Pero para cuando salgamos del agua vamos a salir del agua ya con eso. Equipado. Se viene la locura total. Es una terminal que me hacen a las notaciones sobre el uso del traje de buceo. Ha pasado más de un año desde que los trajes se utilizaron por el día de hoy. Ya están todos más muertos. Ok. Ahí, pero... Tiene traje de buceo. Él me lo quedó. No hay nada en el recinto. Saltardo. Regina se ha puesto el traje de buceo para descender a las instalaciones submarinas. Y ahora se viene lo chido. El único lugar en el que ya es canónico tener un arma infinita. Que no sea mele... Algo ha tenido que pasar, ¿no? ¿Quién habla? Son pequeños buguesillos de emulación, pero no pasa. Vamos a revisar a ver qué onda. Ya puede ir volteando, puede venir alguien. Uepa. No. Ok, hay que tener cuidado con estos. Está así, ya lo va a pitar la anguila. Muy bien. Y spawnean, amigos. Hola. ¿Qué? Bueno. Va todo hasta ahí. ¿Listo? Chinguense nomás. Pues verdad. Y toma. Combo de tres. Tenemos salto. Curioso que solamente bajo el agua se puede saltar acá, ¿no? Pero bueno, es que ya agregar mecánica de salto estaré muy loco. Botiquín peque. Muchas mecánics. Y... POMBA. Ahí está. Vendría bien también jugar al Terraria algún día. Tengo bastante ganas de seguir. Aunque el último gameplay no estuvo nada mal. Joder, puto. Me cae esta nueva imagen. No me carga tiros. No lo estás. ¿Listo? Pim, pim, pirim. Ahí está. Bajemos. No. ¿Para dónde? Puto que te parió. Comando de choque. Te cago en litros. Eh, auto apuntado. Ahí está. La de que paus. Hasta luego. ¿Hay algo por acá? Sí. Ya me voy a perder un botiquín grande. No. A mi mierda. Y a mi mierda siempre. Adiós. Puto sleep. De agua. Me voy. Circulación del agua. Y ya está. Me apetece cambiar a un arma como la gente. A ver, dame la granada pochica. Ahí está. Dispara pequeños torpedos que destruyen objetos resistentes. Es importante de farmer suficientes punticos para poder comprarle apenas aparezca. Pues si no se van a ver obligados a farmer bajo el agua y es bastante tedioso. Por no decir difícil. Pero bueno, vamos a leer el documento que dejaron acá. Ay, guardo la partida antes de seguir. Momento de ruptura. Reactor de tercera energía. Como siempre, llevaremos acá el mantenimiento preventivo mediante grupos de trabajo. Bob estará a cargo del mismo rector. Alex estará a cargo de comprobar el sistema de circulación del agua. Como los años anteriores, para la seguridad de los mecánicos, durante los trabajos de mantenimiento hay que comprobar que la compuerta de los conductos de refrigeración está cerrada. Alex quitará el enchufe que rige el control de las compuertas, hasta que Bob haya terminado de revisar el reactor. El otro día se produjo una explosión en la cámara de circulación de agua. La explosión fue causada por una grieta en una de las columnas de hormigón. Otra explosión la habría destruido. Hay que reparar eso también. Sí, pero reparar al estilo America. A un vaso, que explote todo. Y aquí. Total, nadie lo usa. ¿Para qué lo vamos a mantener? Ya están todos muertos. Está muy horto. Vamos a guardar un poco la partida. Listo. Si morimos no hay que volver a leer eso. Aunque tampoco es como que veíamos a morir en esta partida, ¿no? Igual no quiero hablar mucho por las dudas, porque nunca se sabe. Hola, pasillo al rector. Ahí lo hago. Estilo astronauta. Alo, astronauta. Hola, señor. ¿Cómo va a torpedos? Para vos. Para vos también. Esta arma sí es limitada, pero ahora también es finita, así que no importa. Torpedos infinitos. Torpedos infinitos. Poma. Comela. Mira, te hago el salto y... Me doy vuelta el aire. Oh, repro. ¿Comiste? Que un poco la corriente te avisa, porque hace como ruido. Ah, tramposo. Cohete en el poto. Listo, nada magia. T6.000. Pasillo al rector 2. Pasillo al rector 2. Sí, todo va bien. Ahí veo un compadre muerto que tiene un enchufe que necesito. Hay que dar un ruido. Ahí van amonites. Eh, no. La boca. Este sensor no funciona. No me cuenta nada magia porque no hice combo, pero no importa. No me dieron. Muchos amonites. Hay mucho... Mucho amonite dando vuelta. A ver, a ver. Cuidado porque que está lleno de boquetes pueden salir por cualquier lado. Qué susto. Hizo que les pruebas, ¿no? Por lo menos me mordió. Tiki, ti. Qué te... Pu... Puta madre, ya me jodiste nada magia. Come cute aso. Dije. Come cute aso. ¿Dónde mi arada? Me mordió y desapareció eso. Che tu hermana. Iba a ser guiso. Y se fue. Pero no. ¿Qué pasa? Un botiquín mediano. Espera que me voy a cobrar un poco porque... Uff, ya me están por morder ahí. Un segundito, eh. Y el tipo ahí parado en el tipo... Ok. Un pez que creo que alcanza. Bueno, ahora sí. Ahí está. Y ahora... Toma. Es la oreja. Espera, no tienen orejas. Bueno, se entiende, bueno. Una monita ahí caminando. Paso cerca de las madriguetes. Y... En la boca. Pa' abajo. Un saltillo. Uy, que casi me caigo del borde, ¿no? Salva. Salva. Ahí está. Maniobrar. En la boca. Comiste. Recuperamos el peque que usamos. Boing. Saltillo. Y a ver, acá no había nada, me parece, ¿no? Solo una panorámica. Cuidado que viene otro. Hay que calcular bien porque a veces no da tiempo de disparar en el tecrito y muerda. Y... Parkour. Uy. Que se podría nadar, sí, pero bueno. No importa. Parte de la columna se ha derrumbado, con lo que se ha debilitado. Probablemente va a estar un arma de baja potencia de fuego para destruirla. Y ahora me muerden. Efectivamente. Bueno. Bueno. Primero, te muestro eso. ¿Qué es lo que te va a pasar? ¿Ok? Y ahora te lo hago. Hasta luego. Listo. A ver acá. En la pared hay una terminal para acceder al servicio a puntos de extinción. No está el teclado. Puede que un animal acuático se lo haya tragado. Dos peces lagartos griffers. No quieren que guarde la partida. Pero bueno. Ya voy a tener otro lugar para guardar. No pasa nada. Aquí. Descubrí eso por casualidad. A ver. Es una terminal de energía para el monto de cargas que se usaba para la construcción. ¿Va a volver a conectar la energía al ascensor? Sí. Por las dudas que ahora nos caigamos para no tener que hacer todo ese rodeo de vuelta para volver a subir. Un ascensor al estilo recién nivel. Se ha renovado la alimentación y la energía en el ascensor. Así que, si ve, vuelvo a caer. No tengo que volver a subir por ahí, sino que voy directo por el ascensorillo. Y fue. Ok. Porque había un salto ahí medio trulno. Así que. Bajamos con suficiente cuidado. Y ahí viene alguien. Misil. Listo. Tienes enchofe. A ver este. El musgo ha crecido por todo su traje de uso. Como dije, se murió en hace mucho. Hora de bajar. Pasillo al reactor. Número uno. Pero no se preocupen, ya casi terminamos el gameplay. Ya falta poco. Viene el jefe Plessy y nos vamos. Hijo de puto. En tu oreja que no tenés. Hola. Uy. La boquita. Va, pero es caminando tranquilamente. Puede venir uno atrás. Efectivamente. Me dejó. Me dejó. Y voló. Ahí está. Hice un lato monaje loco. La realidad toda la vida jugué de chico y nunca había visto que hacían ese movimiento. Nunca lo supe. Pero bueno, siempre se prende alguno. XD. Pegar una buena movida. A ver. Botiquín grande por los loles. Pensaba que era el peque, pero bueno, ya fue. Vamos a guardar la partida, pero primero. Vamos a usar el enchufe. Eso va a terminar el control para hacer funcionar las comportas de los conductos que llevan al reactor de la tercera energía. Porque sin aire. Ah, pulsar botón. Para retirar el panel del control necesitas el enchufe del control de las comportas. Ah, espera. Ahí lo traigo. Y... Enchufe. Listo. ¿Va por el sultón? Sí. Ahora sí. Abre las compuertas. Por ahí es la salida. Listo. Aquinar el desconducto de ventilación. ¿Qué dice? Las compuertas de desconducto de cierre de energía ya están abiertas. Ok. Plus, plus. Camino muy lentamente. Se ve a la agua. Bien, ahora vamos a guardar la partida una última vez. Bueno. Una de las últimas veces. Que creo que cerca de ahí directamente hay otro monitor un poco más a mano. Ahí creo que lleva el... Pensé en el ascensor del príncipe, así que no. Por ahí no tengo que ir. A ver. Hay una señal que prohíbe la entrada. Zona temporalmente clausurada debido al control y mantenimiento del reactor de 13 energía. Ok. Vamos al conducto. Me parece que era por ahí, ¿no? Tenemos que atravesar el pasillo este una vez más. Hola. Y... Hola. En la boquita. Palos. No. Van a andar sniqueando a la gente. Listo. A ver, aquí viene otro. ¿Viste? Y tal vez. No me dieron nada más que no sé por qué, pero bueno. No lo dan cada vez que lo hacen. Pasillo al reactor. Ole. Al bot. Listo. Bien, y ahora ya llegamos. Me parece. La cámara. Cámara. Bueno. Hay escombros ahí de que explotaron cosas en el suelo. Pero antes de que yo explote lo de arriba, sí que yo no fui. Hombre. Hola. Hijo de puto. Puto, mamá. Toma, en el puto. Promps. Listo. Vamos al conducto que creo que está... Uh. Qué pesaditos que están acá con los campeones, eh. Ponerles en ataque sorpresa a su vieja. Acá era el conducto, me parece. Efectivamente. Así que por acá tendría que haber otra pantallita para guardar. Si no me acuerdo mal. Exacto. Porque saben que hay un jefe. Entonces te ponen un punto de guardado porque no tengas que andar tanto entre intentos. Listo. Bueno. Hasta luego. Vamos a bajar. Pausa el ascensor. Sí. Subimos. No me acordaba que era subiendo y no bajando. Jojo. A ver qué hay por acá. Crucemos. Ahí está. Tienes tarjeta de Eurocity. Listo. Ya podemos ir a la ciudad. Pero primero. Han cortado a Mordis que el tubo de suministro de oxígeno de la parte trasera de su traje de buceo. Bastante turbio. Se murió el gado de combo. Pero pensé que el archivo estaba ahí. Está acá. Vas a encontrar un nuevo archivo de Inasaurio. Último momento de lectura del día me apresa. Plesiosaurio. Significado casi labarto. Longitud 17 metros. Altura 3 metros. Observación. Nuestro soporte vital y el rector de tercera energía está situado en el lago, bajo el agua. La mitad de los mecánicos que han bajado a realizar el mantenimiento preventivo no han vuelto. Es casi seguro que han sido presas del gigante Plesiosaurio. Es un reptil carnívoro. Con su largo cuello solo saca la cabeza para respirar. Se ha informado que se les ha visto atacando a los terrenadones desde el agua con sus largos y ágiles cuellos. Si un Plesiosaurio te ataca, apúntale a la cabeza. Suelen emplear su largo cuello para arrojar a su presa al agua. Si te atacan, lo mejor que puedes hacer es intentar acabar con ellos a disparos. Si te los encuentras en el agua, lo único que les dará daño es la reticería explosiva. También debes tener cuidado con la fuerte corriente que se produce alrededor cuando nadan. Tal vez lo inteligente sea evitarlos cuando estés bajo el agua. Pero ahora me van a obligar a enfrentar a uno ahí, así que ni modo. Hemos venido a cubrir. Ahora sí bajamos. Un poco random subir y bajar, pero bueno. Está bien. Llegamos al rector, gente. Ahora se vienen los chivos. De aquí, ve. Ti, 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 ti. No, mentira. Caminando. Maquinote. Está el rector. Hola, ¿qué hace? Hola. Precio, griefer. Ya te he escuchado la primera, no hace falta repetir. Para prevenir escapes en realidad, pero bueno. Ok. 20 caguatiros. Está bien. A la vez. Y otra. Y otra. Y otra. Unos cuantos. Disfruteles. Para dar la vuelta. A ver, bien. Ahí está. Listo. Lo reventé con headshot. Hoy estuve bastante espabilado. Hasta luego. Y ya está. Normalmente me tomaría un poquitito más, pero bueno. Ahora tuve suerte que metí un par de headshots. Y bueno, eso le hace más daño. Así que todo bien. Si no había que ir haciendo parkour, dando la vuelta por acá y qué sé yo. Que encima el compás se trampa y es como que se clipea. Y traspasa las paredes y todo. Y es como que te pega a través del escenario y eso es un poco trampa igual. Pero bueno. A ver, ¿no puedo llevar más? ¿Cómo que no? Mirá cómo sí puedo ahora. Listo. Ahora sí que puedo. A ver, a ver. Opa. Otro más. Uno grande. Listo. Saltiño. Chau, we go. Hueve. Un poco de tos se sigue, pero no pasa nada. Subimos nomás. Ya está. Llegamos. Ya nos vamos. ¿Cómo que no puedo llevar más que pesado? Ah, espera. Uno grande, uno mediano. Mejor uno grande. Son lo mismo. Pero para no dejar botiquines. Me lo llevo. A ver. Es un panel de energía del ascensor. ¿Vas a manipular el panel? Sí. Lo manipulo. Listo. Y nos vamos. Puedes ir a la superficie. ¿Va a utilizar el ascensor? Sí. Por favor. Tiramos la cadena. Y nos vamos. Tras nada más. Y miren a dónde salimos. En Edward City. En la otra punta del mapa. Pero el compa ya vino con el barquito. Así que no estamos atrapados. ¿Vamos? ¿Cómo está el agua? No recomiendo el descanso en este resort. ¿Qué pasa? Hey, esto es David. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Respuíme, por favor. Yo sabía que estabas vivo. Yo, Dylan. Tengo sobrevivientes aquí. ¿Verdad? Estamos empezando a descargar. ¿Dónde estás? Interferencia. Ok. Se adelanta. Regina utilizó la tarjeta de la ciudad. Abrió el cierre. Debe apresurarse para llegar a Edward City. Los otros emisiones se utilizan. Siempre editoria. Acude deprisa a Edward City. Reúnete con David. Pero eso lo dejamos para el siguiente capítulo. Por hoy ya he cumplido. Y tampoco vamos a estar acá tres horas, ¿no? Vamos de a poco, gente. No se preocupen. Todavía queda jugado para rato. Si no me acuerdo mal, creo que me puedo comprar un arma nueva con el Dylan Oro. Ahora. Si me alcanzan los puntos, claro, ¿no? Vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Espero haber farmeos suficientes. A ver. A ver. A ver. A ver. Tocó el cable del auricular y esto quizás se escuche. Ahí está. Acomodo un poco. Listo. Compramos el blindaje. Y ya estaría. Ya estamos full buildeos. Todos. Me voy a equipar un arma como la gente. Y listo. Se viene. Oh, oh, oh. Riflo. Eso a los ultras les va a doler bastante. Pero bueno. Por hoy lo vamos dejando. Espero les haya gustado el gameplay. Recuerden. Si pueden comentar el tema del Facebook y todo lo que fuimos hablando a lo largo del video. Lo agradecería bastante. Para ahorrarme la molestia de escribirlo. Y de paso, bueno, para interactuar un poquillo. Entre creador y audiencia, ¿no? Y ahora sí voy a descansar un momento en lo que edito esto y lo pongo a renderizar. Espero que llegue a tiempo. Y ahora sí. Los voy a ir dejando con la despedida, chicos. Ya veré qué traigo en la semana. Pero no se preocupen. Por ahora tengo opciones de sobra. Ya pensaré en algo. Que tengo que preparar algún otro video por ahí. Que tengo que organizarme bien sobre cómo hacerlo y eso. Pero bueno, nervios. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Descargarlo. También podrán encontrar un link para ir a mi canal de streams. donde subiré directos de vez en cuando. Y si quieren interactuar de forma más directa conmigo. Más allá de YouTube. Más allá de YouTube y mis redes pueden unirse a mi server de Discord. Plataforma que uso también para recibir feedback y sugerencias de ustedes o para dar avisos importantes sobre mi contenido. Además, para los que quieran y se lo pueden permitir, pueden ayudarme de forma más directa con alguna donación desde coffee o cafecito. Todos los que lo hagan recibirán un saludo personal mío, apenas me enteré de la donación, al próximo video comentando conmigo. Los links para todo lo que comenté están en la descripción y en el comentario fijado del video. Les recomiendo revisarlos. Siempre que me sea posible traigo contenido diario al canal, así que siempre tendrán algo para ver. Espero les guste el detalle y puedan apoyarme. Gracias por haber visto el video completo, a los que lo hayan hecho. Los que no, intenten lo que vale la pena. Les hablo NSRG y nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho chicos. Bye bye. Chau.